El 5 de octubre se celebra a Tranquilino Oviarco Robles. Él nació el 8 de octubre de 1899 en Zapotlán el Grande, Jalisco, diócesis de Ciudad Guzmán. Fue vicario con funciones de párroco en Tepatitlán y uno de los infatigables y abnegados misioneros en los tiempos difíciles de la persecución. No obstante que su parroquia estaba en la zona de mayor peligro de muerte, nada le detenía para administrar los sacramentos y sostener la vida cristiana de los fieles celebrando la Eucaristía a escondidas en casas particulares. Una noche, cuando preparaba la celebración de la Eucaristía y la bendición de un matrimonio, fue hecho prisionero y condenado a morir ahorcado en un árbol de la Alameda a las afueras de la ciudad. En la madrugada del 5 de octubre de 1928, con interés cristiana, bendijo la soga instrumento de su martirio, y a un soldado que se negó a participar en el crimen, le dijo, repitiendo las palabras del maestro, hoy estarás conmigo en el paraíso.